Señor mío, al contemplar los cielos Él miró a mí, con las estrellas mil Al oír tu coro, de los corrientes truenos Y de brillar, el sol en su seguir Mi corazón entona esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Que has puesto tu gloria sobre los cielos Y la tierra estrada en tus pies Señor mi Dios, al contemplar los cielos Él firmame, con las estrellas mil Al oír tu voz, de los potentes truenos Y de brillar, el sol en su seguir Mi corazón entona esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona esta canción Mi corazón entona esta canción